Música Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro jueves ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal Y nosotros estamos ya yendo hacia el Sogras Mills O sea, es que siempre que unimos a Miami Vamos a ese centro comercial Que es un sitio en el que hay muchísimo Bueno, todo es outlet Y la ropa está súper bien de precio De verdad, o sea, es que es alucinante Y entonces pues ropa, bolsos, de todo Hay de todo, hay hasta cámaras de foto, vídeo Electrónica Juguetes, de todo Y además es muy chulo y muy bonito Así que pues hoy es el día en el que vamos a ir Y me reimagino que lo recordaréis De la vez anterior que estuvimos en julio Y bueno, María Se ha empeñado en ponerse El... Ah, pues ya llegamos, esto me suena María se... María se ha empeñado en ponerse el vestido de Minnie otra vez O sea, es que Era imposible darle otra opción Y está muy emocionada porque va a ir a ver a la rana También A la rana, mírala Va con su vestido de Minnie No sé si lo podéis ver A la rana Y va muy emocionada porque va a ir a ver a la rana Entonces pues No hemos podido Ponerle... De todas formas me he llevado la bolsa con otra ropa Con la que le iba a poner hoy Para en algún momento que podamos Decirle... Venga María, vamos a cambiar de ropita A ver si quiere quitarse el vestido Porque si no... Ahora... Vamos a ir todo el día con el vestido Estamos on fire Y por aquí está Diego ¡Ay! Nos ha enseñado el coche que llevamos esta vez Nos lo ha enseñado Es un Toyota Highlander ¿No? Highlander Es un Toyota Sí, es un todoterreno Coche de papis Sí, total Esto no me gusta del día Bueno, a mí sí me gusta, chico A mí me parece que está chulo La verdad No sé Es grandote Está bien Es un camaro esto Hombre, ya sí Comparado con el camaro Que te gustaba a ti tanto Pero bueno, este no está mal Es diferente Luego os lo enseño Para que lo veáis 26 grados, señores Mientras ustedes en Zaragoza, Madrid Y el resto de España Están de frío Sí, bueno En cuanto volvamos al abrigo Directamente a ponernos los abrigos Mirad Ya hemos llegado Y así está María He metido la ropa aquí debajo En esta bolsa La ropa de después Un vaquero, una camisa Para luego cambiarla Ay, este es el coche ¿Veis? A mí es que los coches así grandotes Me gustan Mirad Este es el coche que llevamos ¿Lo has encontrado? ¿Eh? Vamos ¿Quién está ahí? ¡La rana! La tienda está súper chula Os la enseñé ya cuando vinimos la otra vez Pero es súper bonita María ¿Quieres una foto con la rana? Venga Saca el móvil, Karin Estamos en Starbucks Cogiéndonos un cafecito Ya lo tenemos Mirad Todo el pinto lo habíos puesto ahí Madre mía Diego se está poniendo de todo De todo no, que solo hay Canela Canela Y a María le hemos comprado A ver, enséñalo Enséñalo lo que te estás tomando Al revés, que si no, no se ve Organic Con queso Hemos ido a ver la rana, ¿verdad? Bueno, pues mirad Esto es Ogras Mills Es un centro comercial ¿Veis? Como os he dicho antes Es enorme, enorme Y es todo con marcas Pues pues ahí está Adidas Aquí está Havaianas Hay también un Target Anda Este es de gafas Pero hay un montón Esta H&M Tommy Donna Karan Calvin Klein Bueno, yo me he comprado En Donna Karan Mirad ¿Qué? Sí, gafas Yo me he comprado Estas zapatillas Que no llevan cordones Que son de estas Que no son de tela tampoco Y entonces pues como No son de vestir Pero bueno Una entremedio, ¿no? No, tampoco así Tampoco voy con zapatillas Y una camiseta Que luego os enseño Que es esta Que ya me la he puesto también ¿Vamos? Venga, vamos a buscar Que hoy vamos a comer En el Cheesecake Sí, que creemos Que aquí hay Cheesecake Factory Pero no lo recordamos bien Va por avenidas ¿Veis? Hay una Avenida 1, 2, 3, 4 Y creo que hay hasta las 6 Mirad ¿Veis? Por aquí está Vans Por ahí está Tommy de niños Y luego Normalmente de marcas Hay una tienda Para niños Y otra para adultos Ahí es donde le compramos A María la última vez El vestido ese tan bonito Que lleva Gris Bueno, no el que lleva hoy Obviamente Pero el que tiene Que es gris y azul Y rojo Se lo compramos allí Y luego también Tienen parte fuera También hay tiendas ¿Veis? Aquí por ejemplo Está Ralph Lauren de niños Y aquí enfrente Está la de adultos Mirad Hemos venido a comer Al Cheesecake Porque de lo que hay En el Sogras Es lo que más nos gusta Además es un sitio Que nos gusta muchísimo venir Y mirad Todas las tartas Que tienen O sea, es una pasada Nunca nos hemos pedido Ninguna de postre Porque nos llenamos Tanto en la comida Que luego No pedimos postre Pero de verdad O sea, merece la pena Guardar un huequecito Para el postre Y yo no sé Si hoy podremos ¿Intentaremos guardarnos Un huequecito Para el postre o no? No lo sé Y algo que me gusta A más no poder Del Cheesecake Factory Es el pan De verdad Este pan es espectacular Y te ponen mantequilla Me encanta este pan Espera, bombón Ahora te lo doy María Y le van a dar a María Ahora una silla Que la van a traer Y vamos a ver Que elegimos hoy Para comer Ay, que hambre Y que rico Está todo aquí Me encanta Bueno, pues os cuento El procedimiento Que llevamos nosotros Aquí cada vez que venimos Lo primero que hacemos Es dar una vuelta Por todo el centro comercial Viendo las tiendas Sobre todo Las que más nos gustan A las que solemos ir Porque si no te vuelves Lo que es imposible Miras a las tiendas O sea, es imposible Hay muchísimas Entonces vamos a las que Más nos gustan Echamos un vistazo Sin probarnos ni nada Y hacemos fotos A lo que más nos gusta Junto con el precio Para luego ver Entonces una vez Que hemos dado ya Toda la vuelta Que María está despierta Está mirando Y también está jugando Y viniendo con nosotros Ya paramos a comer Comemos Y cuando echamos un vistazo A todas las fotos Que hemos hecho De lo que más nos ha gustado Y ya cuando terminamos De comer María se tumba en el carro Se echa la siesta Y entonces ya pasamos Por cada una de las tiendas Que hemos estado Y que nos han gustado cosas A probarnos A mirar A comprar Digamos Ya más tranquilos Cuando María ya se está echando la siesta A no ser Que A primera hora Cuando hemos dado la primera vuelta Nos haya gustado algo muchísimo De esto de que dices Oye me lo compro Porque sé que me va a gustar No tengo que decidir Aunque vea otras cosas Sé que me va a gustar Y entonces Me lo quiero comprar Como yo por ejemplo Con esta camiseta Y las zapatillas que me he comprado Que no sé como llaman Si son zapatillas Pero que son un poco más de vestir Y Diego con las dos sudaderas Y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues que bebe agua así Y cuando Bebe agua Y cuando se ha ido aquí Cabe el vaso Se ha metido la pajita por la nariz Ha estirado Y se ha ido ¿Qué ha pasado? Le pasan cada cosa Bueno pues ese es el procedimiento Que nosotros llevamos Cuando vamos de compras Arroz mañana Arroz voy a comer a mami Pero si quieres arroz Mamá te da Yo me he pedido Un pollo Thai Con arroz A María le he pedido Dos mini hamburguesitas Pequenas de pollo Con queso Es súper graciosa Porque cada vez Ella Cuando entiendo la cámara Dice Hola Hola Y entonces la enfoco Y les cuento algo Claro Es súper graciosa Porque Y les cuento Les enseñamos nuestro saludo María Les enseñamos nuestro saludo Tiene un saludo Ah que le está enseñando el pan Pan mío Panos de María Les he pedido agua Y me han puesto una jarra de agua No he querido hielo Con una pajita Y a los niños Les trae el agua Aquí Esto está muy bien Además Y Diego se ha pedido Una Coca-Cola cero Pero no sabe nada Porque sabe como Esta Coca-Cola Que lleva como cereza Igual Y nos vamos a comer Pan antes de que te os traigan la comida Porque está delicioso O sea Si venís A Miami Yo creo que El Cheesecake está en un montón De sitios más No está solo en Miami Tenéis que ir al Cheesecake Factory Porque es lo más ¿Por qué le ríes? Mira ahí la cámara Mira aquí Mira ahí Le dice Le dice Sonríe Sonríe más Ve a correr Que sonríe todo ahora María Sonríe todo ahora Una foto a María Una foto a María Más cerca Es que te quiero hacer lo mismo Mira de frente María Aquí Mira aquí la cámara Quiero hacer lo mismo que hacía Comida de María Las dos burgers de pollo Con puré de pata Y luego te han puesto aquí Unas pequeñas saladitas Yo creo que es mucho Y por aquí Lo de Diego Que es una hamburguesa Con mucho bacon Y ahora falta lo mío María lo primero que ha hecho Ha sido comerse el tomate Porque el tomate le encanta Mira tío Este es mi plato Pollo Thai con arroz Que bueno Y lleva mango también Tiene una pinta Buenísima Esto es lo que vamos a comer hoy ¿Qué tal? Nosotros ya estamos súper cansados María no se duerme la siesta Estamos intentando que se duerma Y hemos entrado luego vos A ver que hay Y yo quiero ir a mirarme una sub Porque en Zaragoza La verdad es que hace muchísimo frío Y son unas botas que me gustan un montón ¿Vamos? Son unas botas que me gustan un montón Y tenía unas Pero el año pasado ya las retiré Porque estaban Llevaban ya desde hace un montón de tiempo Y estaban ya muy feotas Y se me estaban empezando a romper Entonces Quiero comprarme otras aquí Que están como a un 30% más baratas Que lo que están en Zaragoza Y además hay un montón de modelos Así que voy a aprovechar Y ya me las cojo Total me las iba a comprar igualmente Y Y luego ya pues Seguramente pasaré por Calvin Klein Me he cogido alguna camiseta De estas básicas Y por algún sitio más Y ya está Uy, ¿aí esto qué es? Hace calorcito, ¿eh? Por ahí va María Con su vestido Que todavía no se lo ha querido quitar Me parece que ya Lo va a llevar todo el día La gente le va diciendo Hello, Minnie Oh my God, it's Minnie Todo el rato Y ya pues tan contenta Sí, Minnie Me he cogido la sub Pero me he cogido las más básicas En negro Para que me peguen con todo Y no son las altas Son las medianas Porque las altas Como tengo el pie tan grande Me lo veía demasiado grande Y luego me lo veía también Demasiado grande Así que al final Me he cogido esas Y continuamos Ahora vamos otra vez A Calvin Klein A ver lo que habíamos visto Que nos ha gustado antes Y María ¿Se ha quedado dormidita? Bueno, pues por mi parte Ya están todas las compras hechas Por hoy Son las 6 y 5 de la tarde Y llevamos aquí Desde las 11 de la mañana Dando vueltas Comiendo y de todo Y ya me quedará como mucho Un pijama de Target A ver si veo alguno En algún otro que vayamos Porque la verdad es que Me dio tan buen resultado El que cogí en julio Que quiero probar este Así que nada Saluda Me fía a la niña, no a ti Tenemos un polizón Tenemos un polizón Yo me salgo aquí Ya estamos volviendo por fin Anda, mira ¿Eso es atasco? Ah, pero nosotros no Ah, sí Mira Mirad Que atascazo Madre mía Mirad Volvemos a casa Y Por fin Que buena gana de llegar a casa Y ponerme el pijama Que no os lo podéis imaginar María por atrás diciendo hola Ah, bueno, ya atasco Pero va fluido No es de estar parado A comer espaguetis Sí, esto va sin luces Esto de adelante Mirad, anda bien aterrizando Mirad que cerca, eh Si es que está hecha Si está opuesto Al Regel Me hopefully Si está la luz Clarita Mira Sí Me If En 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 ¡Gracias!